Cinco pueblos quedaron incomunicados en la zona baja de Atoyac por daños de la tormenta tropical Max que colapsó el puente de la comunidad de Boca de Arroyo que une las poblaciones de Lázaro Cárdenas, Miranda Fonseca y Corral Falso entre otras rancherías, afectando con ello la vida económica, educativa y productiva de la zona. Desde la noche de lunes los vecinos de la zona quedaron sin servicios de energía eléctrica, internet, telefonía convencional y celular, lo que se complicó la mañana de este martes por el colapso del puente que fue arrasado por la creciente. El comisariado del lugar, Jorge Ríos Lacunza, urgió a los tres órdenes de gobierno. Se ponga atención en la localidad. Señaló que desde el lunes avisó que las pasadas lluvias también ocasionaron daños y que se hizo un dique provisional que fue arrasado con el paso de Max. Alertó que el pueblo se encuentra en riesgo de inundarse debido a que el sifón de la Comisión Nacional del Agua se encuentra dañado desde hace más de dos meses y no se ha atendido por la dependencia argumentando que no hay recursos. Señaló que también se instaló un albergue para atender a siete familias que sufrieron inundaciones en sus viviendas. Entonces, es algo lamentable que no se coloque algo que pueda prevenir este tipo de cosas y bueno, lamentablemente ahora sí se asolvó el puente y está obstruido en su totalidad. Debido a eso fue que el cauce hizo la carretera, se la llevó parte de la carretera, son aproximadamente unos 60 metros y el cauce se desvió hacia el lado de rumbo, o hacia Corral Falso, porque ya no hay paso hacia Corral Falso, ni a La Fonseca, ni hacia San Jerónimo. ¿Cinco comunidades afectadas entonces? Sí, aproximadamente sí, 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 porque ahí están también Las Peñas, están Las Peñitas, son otras comunidades que allá hay, no hay luz como pueden ver, se llevó un poste completamente y el cableado está casi a ras de suelo, de hecho estaban haciendo corto. Pidió a la población apoyo para las familias damnificadas. En la sierra de Piedra de la Cuesta, desde el sábado, 12 pueblos se encuentran sin servicio de energía eléctrica y severos daños en carretera de Tercería de Santo Domingo y Piedra de la Cuesta. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.